Yo creo que hay gente que me ve muy jodido. ¿Te dijeron o qué? ¿Sí? Pues con su trato. Muchas gracias a la gente que nos aprecia y también gracias a la que no nos aprecia. El jarabe es bueno. ¿Va a bailar un jarabe? Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que se encuentren bien. Bueno, pues el día de hoy acá andamos en Santa Clara del Cobre otra vez. Bien clarita no se ve. Hola abuelito. Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Cuántos días sin vernos? ¿Cuántos días sin vernos? Muchos. Muchos, muchos ya. ¿Cómo se ha sentido abuelito? Pues de la jodida. ¿Por qué? Porque no puedo caminar bien. ¿Ya no puede caminar bien? No. Por eso es que... A ver pues, yo... ¿Qué? ¿No estoy yo aquí o qué? No estoy aquí. No voy a hacer enojar. Es que dice que extrañen que le diga... Mami. ¿Dienes al control? Gracias. Ay, tú. Abuelito. ¿Eh? Que Gabriel extrañe que le diga... Mami. Ay, sí, pues. Espero que no te moleste. Mami, mami. Ya quiero estar allá conmigo. Mami. Abraza a tu abuelita. Ándale. Mami. Ya ven por mí. Porque si no yo me voy a morir acazoro. Mami. No, no, abren. Tienes que sensación, ¿no? No. Dice que no. Abuelita. ¿Eh? ¿Qué tal la tele? ¿La tele? Ah, pues bien. ¿Sí le gustó el regalo o no? ¿Dónde? ¿Sí le gustó? Ups, cómo no. A ver, platica poquito, mamá. Ah, pues. A ver, a tu papá que todos son del Canal 2, esas novelas. Sí, ya son novelas muy viejitas. Este, mi mamá tenía una televisión ya muy viejita de las de antes. Y yo le quise comprar una pantalla. Se la regalársela ahora el Día de las Madres. Y pues ya, si quiera, para que disfrute un poquito más. Disfruten. ¿Eh, abuelito? Los dos. Y ahora, para que se acompañen a Chiapas. Ya no los tres tú allá solito y ella acá solita. Pues sí. O sea, sí ya se evita lo que a ella le gusta. A mí también me gusta. Sí. Yo también veo esa novela. Las novelas viejitas me gustan. Ay, yo casi no tengo chance de ver novelas. Pues como yo estoy en la tienda y hago una cosa, otra. Y tengo la tele prendida. Ya siquiera escucho, de repente volteo. Sí, Jorge, si quieres te bajo una tele. Ay, imagínate. ¿Cómo me vería? Entonces te hace un ratito y nada más ahí. No, pues casi toda la tarde. Que nomás las ve. ¿Y qué dicen? No. No, a veces se las oigo. Ya ves. Cuando tú a veces me le pones poquito volumen, pues entonces no oigo. Así como está, si la oyes. Pues no se oye tanto. A ver, ¿qué dice ahorita? No puede, pues no se oye. Yo lo oigo bien. Concha también. Yulita también. Pues fíjense ha vuelto que yo siento que yo también voy a estar sorda de grande. No, pues. Si Dios nos da licencia de llegar a grande, pues. Todos los signos vitales se van acabando. Sí. Que es la vista, es el oído, es el olfato. No, 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 no. Si las ve. Si las veo, mira, ahí está una señora y un señor. ¿Y usted no ha usado lentes? Sí, pero ya no hay demás graduación de la que ocupo. Porque ahí tengo como uno, dos, tres lentes, pero ya ninguno me sirve. No, pues. Y es lo que pasa, pero todo se va acabando. No, pues sí. Pues yo cuando estaba nuevo, caminaba rey, yo podía correr, lo que fuera, y ahorita pues, ya, frené, pero pues, así es la vida, así es la vida, tiene sus etapas y pues por eso hay que aprender a disfrutar cada etapa de la vida. Ayer fui al, a la vida que nos dan, yo creo que había gente que me había muy jodido, ¿te dijeron o qué? Pues con su trato, y estábamos un poco más hacia abajo, teníamos una silla, y solo dijo ella, ayer, dijeron todos los de la P, se van a formar acá, y como la silla estaba muy escasa, la agarré, y la llevé, y ya, fue una mujer, ahora como en tu edad, y yo ni llevo una silla, señor, ámbame, para que no están allí. Yo también cuando llegamos, estaba un señor sentado, y le dejó la silla. Yo pensé que de mal trato, ya me estaba diciendo, pero no es por el trato de que le quieren ayudar, usted dice eso, ¿verdad? De que lo quieren ayudar, dejándole la silla y todo. Pues yo siento que eso es bueno, abuelito. A lo mejor a usted lo haga sentir mal, pero es algo muy bueno, porque yo, por ejemplo, cuando estoy en la, voy en la combi, y también se suben personas, así hasta de la edad de mi mamá, yo me paro, y yo les dejo el lugar, porque yo digo, pues yo ahorita me puedo sentar, y un frenón a veces, van muy locos los de las combis, y frenón, y pues uno cae por allá. No, es que, ya Rola sí, me la llevó, le dije, déjame, y no, otra la llevo. Luego viene ahí, ya, mire, sigue, estar allá cerquita de donde van a pasar, ya cuando vayan pasando, y los que usted conoce, pues ya me la llevo por allá. Y luego también el maestro, ese canudo, le remó también, me dijo, vaya así para allá cerca. O sea, pero, buenamente me hablan, digo, pues la madre, a veces tanta... Pero es más bonito eso, a que nadie te diera una ayuda, es más bonito eso. Sí, porque hay gente muy fea, que los trata mal, más en los doctores, o así, ya ves a doña Lucina, como dice que la tratan, que le gritan, y que la, porque ya está pues grande, que la tratan muy mal. No, pues ya lo que la muchacha me la dejó, y dice, Carlos, vengase acá cerquita. Pero digo, es más bonito eso. Pues sí. Porque por lo menos estás demostrando que no les cae mal a la gente, que te ayudan. No, pero ya hay gente, pues que así es, trata de ayudar a uno, pues. Mami, mami. Ya, ya este, tengo un changarrito allá afuera de mi casa, puse mesita de dulces, vendo elotes, y chucherías, pues chicharrones. Y pues ya no había podido venir, pero ya sábados y domingos aquí me van a tener primeramente días. Ahora sí dijisteis bien, dijisteis bien primeramente, Dios. Era de primeros días, y ya después, pues Dios me conceda hacer lo que pienso hacer. Sí, porque a veces que uno que, ay, ya mañana lavo los trastes, ya mañana hago esto, pero uno no sabe si mañana va a amanecer o ya no. Fuiste a Morelia ayer o ahora. El que te vayas. ¿Ah, sí? Sí, porque ella me decía, pues concha no estuvo. Y se ha abrido a Morelia. Ayer fui a Morelia y hoy fuimos a Pátzcuaro. Fui a Pátzcuaro y ahorita Yuli se vino conmigo. Nomás que le dije, vamos a llegar poquito, y le dije, porque no se veía la tele. Y les tocó venir a los del cable a acomodar los cables, pues no, no te los cambiaron. No, trae más. Pues a lo mejor va a ser por eso que se ve así la tele. Sí, se ve así como con el torrito. Ajá, así. No, pero esa se debe de ver. Así al 100. Y si no, pues para regresarla, ma. ¿Quién? No, ma. ¿Ese cable? Va a ser el cable, ¿verdad, pa? Ya tiene mucho tiempo que... Todo va a ser el igual. Sí. Sí, ya tiene para el más mantenimiento. Ah, pues entonces hablar otra vez y decir que traigan cable para que les cambien todo el cable. No, usted brinda me dijo, más que no llegue el cable, voy a venir a cambiar. Ay, qué bueno. Es que mi papá ya tiene muchos, muchos años en esa compañía de cable. Y desde que se lo pusieron no ha tenido... No ha cambiado. No ha tenido este... Que lo vuelvan a... A cambiar, pues. Que le den mantenimiento. Ajá. Pues ahorita bajo, abuelito. Muy bien. Porque voy a ir a grabar con mi papá. Ah. Ahorita va a venir por mí y vamos a ir a grabar y... A Niri Cuaro. ¿A dónde? Niri Cuaro. No. Porque ya iban a grabar también. A Niri Cuaro. Me dijo, pues, una persona dice... Porque te quiero como nunca. Ya me voy, dice, porque no va ni a grabar. No. Sería farra. ¿Quién sabe quién se di? Otra persona. Ándale. No, Horta Dulce es todo. Es muy temprano. Ah, sí. Tú ya estás grabando, ¿verdad? Sí. Es que... Ahora que venga entre semana, le voy a poner un video de usted, ya que está aquí esta. Ah, no, mejor con... en una tableta, me traigo la tableta del niño. Y le voy a poner los videos de usted. Y le voy a leer unos comentarios para que vea que todos los suscriptores que nos ven los quieren mucho a usted y a mi abuelita. Les caen muy bien. Dicen que si no los adoptan como sus nietos. Porque las veces que se les ha grabado, les gustan mucho sus pláticas, cómo son. Pues, ¿se encariñan, pues, también con uno? Es como acabaron de decir. Hay gente que las personas mayores le tratan bien. Sí. Y es mejor eso y no que... Me cae mal, esto y lo otro. Pues, no. Es mejor que hablen en esa voz. Sí. Pero... Es que bueno, muchas gracias a la gente que nos aprecia. Y también gracias a la que no nos aprecia. Pues, mire que... No, de ustedes, de verdad que me sorprende bastante porque siempre que se sube un video de 100 comentarios, hay 5 malos, digamos. Sí. Pero cuando ustedes salen, no, a ustedes no, porque pues les caen muy bien, abuelito. Bueno, esto es un buen decir. Ajá. Es un buen decir eso y... Que bueno, que dicen que les gustaría mucho venir a conocernos en persona, hacer unas fiestas, dicen, ¿verdad? ¿Una fiesta de suscriptores? No más que quieran, pues yo creo que ya saben dónde está hecho. Ajá. Sí, porque no hay ningún problema. El día que gusten. Ya se subió al carro el niño. Sí. Se ha de sentir mal. Anda como con tos Gabriel. Ahorita le compré un jarabe para la tos, porque nada más trae pura tos, no trae moquito ni nada, catarro. El jarabe es bueno. Ajá. Va a bailar un jarabe. Ya se salta para su noja. Ay, yo a ver. Levanta las bolajas para... El charran, chan, chan, charran, chan, chan. Sí, se ponía a bailar solitos, ¿eh? Tenía que sacarle algo a mi abuelo. Bien bailador, abuelito. Ay, era malo. Dice que con tal de que se componga. Con tal de que se le quite la tos, un jarabe, dice. Poner un leche para que se componga bien. Ay, abuelito. He extrañado mucho venir para acá. No vienes porque no quieres. No, pues porque no he podido más. Yo quisiera... Yo sí digo, si yo no tuviera obligaciones o responsabilidad, pues... Uy, yo acá estaría de metiche todos los días. Regalizarse uno y a todos vamos a dar un tiempecito. Al rato bajo, abuelito. Y si no alcanzo a bajar, pues ya nos vemos mañana. Bueno, está bien. Sí, porque... Pues, gracias a Dios me ha ido muy bien en la mesita. Qué bueno. No, otra vez vendí... Doscientos pesos, pero dije, ¿quién me da doscientos? No, pues no. Nadie. Bueno, los vendiste o te quedó ganancia. Los vendí. Bueno, con el que hayas invertido... ¿Ciento veinte? ¿Ochenta me quedan a mí? Te quedan ochenta que entres, ¿verdad? Nadie. Ya te viven para comprar azucitas, para cualquier cosa, ya. Pues, está bien. Mientras no pierdas, en vez de ganar... Y, sin embargo, el comerciante está dispuesto a eso. A ver si se pierde, a ver no, pero... Tengo que tomar, que se me pudre, ya. Ahí se pierda. Sí, ahí se va la ganancia. Pero tira la basura. Sí. Todo lo que se pierde, todo lo que se pudre y se pierde, lo que se echa a perder. Eso ya es pérdida. Pues, mamá me apoyó préstandome mercancía. Sí. Iniciar, pues, para iniciar, porque... Sí. Lamentablemente estamos en un mundo que todo ha subido. Mucho. Y antes yo surtía una mesita con ochocientos pesos, mamá, mil pesos. Y ahora fueron dos mil quinientos, bien harto. Pues, ya sí, banda, qué bueno que... Sí, ya realmente... Qué bueno que se vayan y se apoyen ahí. Se apoyen o con otro. Nada más una semana empecé a vender pura chacharita, mamá. Chucherías, pues. Y ya el miércoles de esta semana me animé a los elotes. Gracias a Dios los bendí todos. Ayer mamá fue a echarse un elotito, ¿verdad? Sí. ¿Y es que... ¿Manda? ¿Ya es con las rojas? ¿La traes ahí? No, es que lo pido pelado. Ya sí. Pelón. Ah, sí, pelón. Pelón como yo. No, pues, está bien. Ajá. De todas maneras, el elote, vendiéndose. Aquí una señora se los da veinte pesos. Y vinieron a ofrecer aquí a sesenta pesos la docena el amarillo. ¿El amarillo a sesenta la docena? Sí. Ay, bien barato. Y se ven en el bote y dicen, ay, ¿cuánto no le ganan? No, pues ahí conviene. A mí me dan a ciento cuarenta la docena amarillo y a setenta el blanco. Está todo muy caro, abuelito. Aquí a sesenta pesos lo ofrecían ahí, por los caracos ni los de ahí. Yo no, yo no, no compré ni cómo, porque... ¿A usted le gustan de los suyos? No, de todos también, pero de navego porque la herramienta que tengo yo no me sirve. Estaba viendo la otra vez los videos de la uchepisa que grabó Memo. Y... ¿Me están marcando? Ahí voy. Y me estaban, este... Se me antojaron los elotes asados, abuelito. Los uchepos, ay, qué antojo traigo. Pues de esos se pueden asar. Sí. Pues sí, pero ahora sí como usted dijo y mamá dice, no están buenos... O sea, sí están buenos, pero no tanto como los que siembra mi papá. Es que... Esos, cuando se siembran mis dos luego de la mata a la olla... Tienen todo el sabor. Y esto sí, de donde lo traen. Cuando menos es un día para otro. Sí. Y siempre ahí pierden algo el sabor. Pregunte al vecinito, me le va a decir... Pero ya te digo, y ayer que nos llevó, nos llevaron al apoyo, pasábamos ya, pues le dije yo a... A Chepo, llevan para tantito, ahorita ya habíamos pescado. Yo tenía ganas de pescado. Y así nos llevó. Y ahí traigo una camioneta con celotones pelados. Y es la camioneta que ya ha pasado aquí, ofreciendo 60 a la... Ah, pues baratísimo. Y del amarillo. Ajá. Diciendo de la escuela. Del otro no decían más del amarillo. Entonces... Dije, pues casi con dos celotes. Pagan aquí lo que... A ellas se los dan a la conta, los dan. ¿Qué? Los amarillos. ¿Así quién es? Elotes. Ah, veinticinco. Ajá, ya se le está poniendo veinte. Así los doy yo a veinticinco y a veinte el blanco. Pero preparadito. El blanco lo dan a veinte. Ah. Procedo. Con crema, mayonesa y todo. ¿Tú les echas crema? No. Ahí así. Chale. No me gusta la crema, mi papá. Mami, mami. Mami. Dale un abracito, mi amor. Ya para irnos. Dale, mi amor. Despírate ya, pues ándale. Ándale, papá. Ándale. Ya para que veas la gente que como le das un abrazote a tu abuelito. Y a tu abuelita. Ay. ¿Por qué ya no quieres abrazarme? ¿Por qué ya no quieres abrazarme? Ahorita me voy a cobrar todas las que me debes. No, brésalo, mi amor. Dale un besito. ¿Cuántos días tienes sin abrazarme? Ahora sí. Así sí. Ay, ay, ay. Me acuerdo a quien de ustedes. En la olla donde tomaba a tu papá. No quería que porque luego le salía bigote. No, a lo mejor yo. A lo mejor yo iba a decir que le sale bigote. Ahora no trae su barba, abuelito. Ahora no trae la barba. Apenas anoche me las cortó, migue. Porque ahora no pica, ahora no pica. Dale un besito. Ahora trae el cachete como tú. Suavecito. Suavecito de bebé. No, no, yo creo que ya. Sí, ya trae. Ya le precioso. Es que es con la pura maquinita. No me quiere echar jabón para no merecerme. Y por eso es que ayer me la hice, por eso me quedan tunquitos. Y estos tunquitos, claro que hacen cualquier. No, pican. Claro que no pican. Pues ya nos vamos pues abuelito. Bueno. Vamos a seguir haciendo, laborando dirían. Muy bien. Pues ándeme pues a ver qué cosas traigan por ahí. Sí. Adiós. ¿Mane? Tiene coca de sabor. Coca. Nos vemos pues abuelito. Muy bien. Adiós. Muy bien, Anandé. Hay que seguirle. Ándele. Con ocho años cumplidos, a trabajar aprendí. Con gran esfuerzo estudiaba, amigo. Tres veces cercas me las vi. Viva la zona lacustre y viva tierra caliente. Apatinga ni la ruana con toda su gente la llevo en el alma. ¡Ay, mi gente bonita! ¡Ay, mi gente bonita! Como esto lo digo, no hay nada más lindo que mi Michoacán. ¡Ay, chatita dorada! Yo soy Memorro y si a toda mi raza quiero ver triunfar. Yo soy Memorro y si a toda mi raza quiero ver triunfar.